Aplausos todos aquí acá los tengo ahí abajo si, tengo más espacio acá andan aquí todos entonces salganos, si quieren venir vénganse para acá jóvenes, los míos si, los oídos, lo tienen que hacer con un poco de otra no, 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 no no, 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 no a mí, la señora Los hornos totales ya los llevan para allá Ya los corrieron para allá, ya van los negros Están toñando los 50 los hornos negros Los blindados Los hornos ya los corrieron para allá Ya corrieron otra vez Ya corrieron otra vez Está bien, ¿eh?